No puedo por menos de después de escuchar a la señora Aguirre decirles de verdad y con toda mi capacidad de convicción que quisiera que fuera extrema. ¿De verdad? ¿Es esto lo que quieren? ¿Es esto lo que a ustedes les gusta? ¿Es esto lo que a ustedes les satisface hacer este ejercicio de la falta de rigor, de la utilización sistemática de los tópicos, del poco deseo de encontrar alguna manera de buscar cómo trabajar todos juntos? Lo dije desde el principio e insisto. ¿Me quiere hacer el favor de, por favor, callar y dejarme continuar la intervención y no tener la falta de respeto de interrumpirme? ¿De acuerdo? Bien, pues le vuelvo a insistir y más adelante volveré a ello. Porque les vuelvo a decir, los ciudadanos tienen derecho, claro que sí, a otra manera de hacer política. No es buena la manera de hacer política que ustedes hacen. Solamente buscan decir tópicos, decir, me van a dejar hablar, porque creo que está en su obligación el aprender a escuchar. Mientras que ustedes hablaron, nunca encontraron en mí que les hiciera una interrupción. Les atendí, les escuché, les pido lo mismo. Y probablemente les es difícil, y yo lo entiendo, porque están ustedes acostumbrados a actuar en política de la manera más absolutamente contraria a lo que la sociedad quiere de nosotros. Porque se lo decía antes y lo vuelvo a decir, la sociedad quiere que nos entendamos, no quiere que hablemos sin regor, que hablemos con descalificaciones, con etiquetas. Claro que no, ese no es el camino. No. No.